En los últimos días el precio del dólar ha estado por debajo de los 20 pesos, situación que aseguran empresarios de la nublaría de Temolipas es positiva a la economía mexicana y es que esperan que este margen se mantenga, situación que podría traer un mejor desarrollo económico a la ciudad. No, eso es muy bueno porque fortalece la economía, entonces hace que, quiere decir que el país está teniendo mayores ingresos tanto por turismo como por lo que hay en el comercio exterior aquí con Estados Unidos. ¿No habrá un rebote? Hasta ahorita no se prevé eso porque México sigue siendo muy fuerte exportando todas las mercancías y todo eso. Esta baja del dólar favorece para realizar también compras en los Estados Unidos, aseguran ciudadanos y empresarios. Será la diferencia de precios, claro a veces cuesta lo mismo aquí pero hay más calidad, a lo mejor eso impulsa a la gente a echarse la vuelta al otro lado. Y ahorita pues hoy por la mañana tenemos la noticia que el dólar baja también, ¿verdad? Eso es muy bueno para la industria restaurantera ya que dependemos de los insumos del extranjero y eso para nosotros pues es muy beneficioso. Este tipo de cambios aseguran empresarios es favorable, pues ayuda la economía también de ambos laredos. Habiendo un dólar barato, o sea que se pueda conseguir más dólar, por ahorita creo que México está bien, o sea que este tipo de cambios favorece a los mexicanos. Cabe mencionar que la prevención del precio frente al dólar llegó a un nivel que no se registraba desde febrero del 2020. Con imágenes de Gil Rodríguez para ERNE, Noticias Abdel Pérez Ibarra.